Fui lo que se dice un buen fenicio en todo. Fui lo que se dice un buen fenicio en todo. No era navegar por navegar mi oficio. Mi oficio era atenderme entre los puertos. Rosa, pérdida de perfume cerrado. No era navegador. No era navegador. Ya nadie corre por los pelarios de mi mente como tú. Ya nadie abre su fuente con alegría y deseo para mí. Yo ya veo tus ojos en lo profundo de mis manos. Navegar por navegar no es mi oficio. Arrancar trozos de la nada y unirlos en conjuro. Ese es mi oficio silencioso y tenaz como universo. Mi oficio no se puede aprender. Mi oficio no se puede aprender. Mi oficio no se puede aprender. Mi oficio no se puede aprender.